¡No sigas la corriente! ¡No enseñando los dientes! ¡No enseñando los dientes! ¡No enseñando los dientes! ¡No enseñando los dientes! Vuelvo, vuelvo, vuelvo Salimos a la calle una vez más Parece una cuadra llena de ciegos Con incapaces de guiar el timón Condenados sin rumbo a la perdición La fiesta que nunca alcanzará Salió defectuosa y sin remedio Y odiamos a muerte lo que nos ofrece Donde te yo te formaré Egoísta siempre Enseñando los dientes Preferimos enseñar la cabeza Y llevarnos tu buena noción Que esto cerrarse en la indiferencia Y comer nuestra dignidad Aunque nos cueste sudor Aunque nos vaya siempre peor Nos seguiremos cagando en nuestra puta maldad Somos la fiesta que nunca encargará Dándolo todo por lo nuestro Por lo nuestro como dijimos Haremos camino Fuertes y valientes Siempre a contra el corriente Enseñando los dientes ¡Vamos! Nape! Cihan Estim dairy T Gracias.